9 de la noche con 29 minutos, continuamos en 22 grados centígrados. Vamos a ofrecerle a usted de nueva cuenta, como cada que pasamos información de este estilo, la línea de la vida, 808-22-3737. Si usted tiene problemas de depresión, no sabe qué hacer con su vida o en algún punto ha pensado en quitarse la vida, bueno, pues esta línea le puede ayudar a usted para que entonces se canalice su caso con algún psiquiatra que le dé seguimiento y que pueda usted salir de estos problemas. Todo tiene solución y se lo platico porque una mujer de 36 años puso fin a su vida luego de atravesar una fuerte depresión desde hacía ya dos años, esto ocasionada por el fallecimiento de su hija, víctima de cáncer. Los hechos se presentaron la mañana de este lunes en el Fraccionamiento Real del Sol al oriente de la ciudad de Saltillo. Luego de más de dos años de atravesar por una profunda depresión a causa de la muerte de su hija, una mujer decidió poner fin a su vida en su domicilio del Fraccionamiento Real del Sol durante la mañana de este lunes. Fue minutos antes de las 9 horas cuando Ana Lucía Carmona Quintero, de 36 años, fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la calle Camaleón del referido sector. A decir de su esposo Juan Francisco, la mujer se encontraba deprimida luego de que el cáncer le arrebatara a su hija dos años atrás, por lo que a raíz de su pérdida constantemente refería que ya no quería vivir. El hombre señaló que como cada mañana ambos se levantaron para iniciar su jornada, sin embargo cuando este salió de bañarse encontró a su mujer colgada con un cinturón en la escalera de la casa. Inmediatamente el hombre desató a su cónyuge y pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio, aunque nada se pudo hacer por Ana Lucía, pues se confirmó a partir de una valoración que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el acceso al inmueble, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo los peritajes correspondientes. Finalmente se ordenó el levantamiento del cuerpo de la fallecida y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde sería entregado a sus deudos tras la realización de la necropsia de ley, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!